Ayer el Metro y la Comisión Federal de Electricidad comenzaron las pruebas de energización para la atracción de los trenes de la línea 1. Por lo pronto, todas las estaciones ya fueron iluminadas. Ayer dieron a conocer imágenes del reencendido. En los próximos días seguirán haciendo pruebas para la atracción para que los 10 primeros trenes puedan retomar operaciones el próximo lunes.